La Secretaría General se les informa que deberá utilizar su cubrebocas y guardar su sana distancia, porque ya entró en vigor la multa emitida por la Ley General de Salud del Estado de Chiapas. A todos aquellos personas que se encuentren caminando en la calle sin cubrebocas serán sancionadas. Primer llamado de atención. Gracias por ver el video.